¿Qué pasa? ¿Que no te ríes más? Espera, que tengo otro regalito para ti. ¿Estás bien? Pero voy a llevarlo a volar. Mierda. No, 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 dejo. ¿Pero se van a escapar? Es igual, es igual. Joder. ¿Cómo? Que te marches. Mira, mamá, Cristina ya está mejor. Ya no te necesita. Y tú tienes tu vida y tus amigos y un negocio que estás descuidando. Y a mí no me necesitas para nada. Yo estoy de más en esta casa. Dios mío. Toda la vida sacrificándome para que tuvierais lo mejor. Y ahora me lo pagas así. ¿Cómo quieres que te lo paguen, mamá? ¿Haciendo lo que tú quieras? ¿Haciéndome un desgraciado como a mi hermano? ¡Cállate! ¿Hasta cuándo te vas a meter en mi vida, mamá? ¡Hasta que me tengas para ti sola en una cárcel! Perdóname, pero... Ya sé que no puedes aceptar a Clara, pero... Pero voy a hacer lo que sea para que vuelva a mi lado, ¿me entiendes? Hasta echar a tu madre. Lo que sea. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Enceder aquí a la locura de la locura! ¡Gracias! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, calladas! ¡Silencio! Bueno, lo primero era agradecer a Adrián que nos haya prestado esta noche el oasis. Y, bueno, felicitarle de antemano por su cumpleaños, ¿vale? ¡Un aplauso! ¡Ya, ya, 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 ya! Me ha pedido que os diga que todos los que bebáis en botellas de vidrio dejéis los cascos en ese cubo para llevarlos luego a reciclar, ¿vale? ¡Vale, muy bien! Pero sobre todo quiero que sepáis el motivo por el que pedí a mis coleguillas de seguridad social que vinieran esta noche. ¡Qué chorrada suelta el capullo esta hora! La razón es que quería pedirle perdón a Marta porque, bueno, fui un poco cabróncete el otro día con ella. O sea, que si a alguien hay que agradecerle esta fiesta, es a ella. Bueno, 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 yo voy a poner música, ¿eh? A ver si callo a ese bocazas. Quiero veros bailar a todos, pero agarraos como en mis tiempos, ¿vale? Venga, oye, pero qué morro que tiene el tío este, ¿eh? La verdad es que Margarita y él harían muy buena pareja. ¿Pero qué se creen? ¿Que por felicitar a Adrián y traer aquí a un grupo a Marta le va a perdonar lo del otro día? Este, algo sé. Si no recuerdo mal, has dicho que este era el mejor concierto que habías visto últimamente. No, no comés. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Es que hace mucho que no iban a un concierto, entonces... Ya. Le mato. Le mato, te juro que le mato. Tranquilízate. No te precipites, si no sabes lo que pasó. Pero... es que... Laura... se quedaría destrozada si la engañaran. Yo no te voy a engañar nunca. Y Leo, Laura tampoco. No sé con los años, pero ahora se quieren muchísimo. Además, ¿quién te dice a ti que no va a ser Laura la que se canse de Leo? O tú de mí. Yo... La contractura. ¿Ves lo que te pasa por ponerte así? ¿Solo eso? ¿No un masajito? Un masajito y un baño calentito. Suena muy bien, pero se me ocurre una terapia mucho mejor para que se me quiten todos los moles. ¿Qué te parece? ¡No huyas de la piel! Venga, en cuanto te repongas nos vamos a la comisaría. No, no, no. No creo que sea la mejor solución. ¿Pero cómo que no? Si les hemos visto la cara, ¿les podemos reconocer y identificar? No, Diego, que nada de policía. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Pueden volver e intentarlo otra vez. Ah, o sea que sabes de dónde vienen los tiros, ¿no? Joder, Julio. ¿En qué coño estás metido, tío? En una situación que me está resultando bastante difícil escapar. ¿Es por dinero? No. No es por dinero. O quizás sí, no lo sé. Oye, Diego. Que todavía no te dirás gracias por salvarme el pellejo. Tiene gracia, ¿no? No hubiera pensado que te importase verme muerto, oye. La verdad es que a veces te has pasado bastante conmigo. Lara, ¿te acuerdas? Venga, anda. Vamos al hospital y que te vean esas heridas. Ven. Ven, no, no, déjame intentar. Ay, será mejor que me ayude esto. Anda, apoya de mí. Vamos. Anda, ve a pedirle perdón a tu madre. No, a quien tengo que pedir perdón es a ti. No sabes cuánto te he echado de menos. Fernando, por favor. No, no, si no quiero que me perdones, ni que lo comprendas, ni yo mismo lo entiendo. No sé lo que me pasó, pero quizás que estuviera solo y necesitaba a alguien a mi lado que me comprendiera y que me escuchara. Ya, y es tan fácil confundirse, ¿verdad? No. Yo te sigo queriendo. Te sigo necesitando. El doctor ha dicho que Cristina ya está mejor y que sería bueno para ella estar en casa en familia. Qué familia, Clara. Qué familia. Qué familia. No sabía que... Que conocieras a los de seguridad social. Yo no sabía muchas cosas sobre mí, ¿sabes? Conozco a un montón de gente guapa y mi tío trabaja en una discoteca. Claro. Y nosotros vamos si nos lo creemos. Pues toma, chaval, por listo. Dos invitaciones. A ti para tu pibita. Vete bien vestido que mi tío no deja pasar a cualquiera. Sí, eso. Y puedes ir con esa de la oficina si quieres. Y por qué no mejor... Bueno, por fin. Estás aquí. Llevo todo el rato buscándote. Bueno, ni de quién era esa llamada misteriosa. Oye, que no es porque sea celosa, ¿eh? No, no. Ni yo tampoco. No te vas a creer. Yo cuando te veía por ahí con Julio, no le pasaba nada. A propósito. Fue Julio quien me llamó. ¿Sí? ¿Y qué quería? Bueno. Un esguince de muñeca, 42 cardenales. Eso sí, muy bien distribuidos por todo el cuerpo, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Y tú qué crees? Diego. Diego. ¿Pero cómo eres tan bruto? O sea que tú tus problemas los arreglas a puñetazos. No, no soy celoso, no soy celoso, pero le voy a dar una paliza a Julio. ¿En serio piensas que yo soy así? Lara, iba a decir que Diego me ha ayudado, pero es que me has interrumpido. ¿Ayudado? Sí. Diego me ha salvado la vida. Bueno, tampoco le hayas tanta importancia, ¿eh? Tuvieras hecho lo mismo por mí. Sí. Pero no peor. Oye, por cierto, ¿dónde aprendiste tú a luchar de esa manera? Mira, te voy a llevar a casa y te lo cuento por el camino, ¿vale? Vale. Y después si te quedas a cenar, me engancho. Un momento. ¿Esto qué es? La función de teatro de Navidad, ¿no? Ah, bueno, claro. Perdona, vamos en su coche. ¿Quieres que te dejemos en algún sitio? Flipo. Bueno, chicos, yo me voy a casa. Hasta luego. Hasta luego, hasta aquí. Bueno, qué tío. ¿Me perdonas o qué? Me amenazaste. O es que no te acuerdas. Me asustaste porque te dio la gana. Y eso me va a costar mucho mirarlo. Tampoco fue para tanto, ¿sabes? ¿Eh? ¿Que se ha acabado la fiesta? ¿Qué pasa? ¿Que se ha puesto de moda esto de llevar los ojos y los labios morados? ¿También te has pagado con Álvaro? No. ¿Así que me has mentido? ¿Qué es lo que ha pasado, Zaquín? Tampoco en mi opinión es que me digan la verdad. ¿Sí? Hola, cariño. ¿Te has quedado muda? Pues no te sorprendas tanto, querida. Ya deberías saber que a mí no se me escapa nada. Lo sé todo. Lo puedo todo. No. No puedes comprar los sentimientos de los demás. Y Julio ha demostrado que no te quiere. Él por lo menos es buena persona. ¿Bueno? Bueno en la cama, querrás decir. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Pues para tu información a estas horas, tu príncipe azul debe estar pagando caro el haberse enfrentado a mí. Necesito una lección y se la voy a dar. ¿Qué has querido decir con eso? ¡Responde! ¿Qué le has hecho, hija de puta? ¡Responde! 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 ¡Hasta! Así. Así. Ya verás que sienta más chula te va a poner mamá, ¿eh? Sí. ¡Hala, mira! ¡Qué es un desfín! Sí. ¡Qué tres más grandes! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡La corta de la bola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mucho mejor! ¡Sí! ¿Por qué te peleaste con Zaki? Pero bueno, vas a seguir con eso. ¿Fue por Claudia? ¿Por Claudia? Pero estás loca. Déjate de celos, Laura. ¿Tiene una niña soy lo más importante? Pues no lo parece. Mira quién ha venido a traernos el desayuno. ¿De dónde vas? Voy a hablar con el casero. Tengo que duchar a la niña y no hay agua caliente. Pero ya es vestirte. Ándale, ve a vestirte que yo mientras tanto termino de preparar el desayuno, ¿vale? Vale, no atordo nada. Ahí fuera hay una señora. Quiere verte. Que sea la hora de comer, la voy a dejar pasar. Me ha sobornado. ¡Hola! Hay que empezar el año con algo rojo. Así es que mira, ponte esto en noche, vieja, ¿eh? Yo me voy a poner unas braguitas rojas que... ¿Quién es usted? Pues yo soy alguien que está muy contenta de verte bien y de verte tan feliz. Además, la abuela de un chico que te quiere muchísimo. Hoy es su cumpleaños. Ay, es la abuela de Manu. No, de Manu no. Soy la abuela de Adrián. ¿De Adrián? Sí. Sí, vino a verme, pero Manu es muy especial. Manu... Manu no volvió a tocar el piano gracias a ti. Tengo un piano. Antes componía y lo tocaba, pero bueno, desde hace un millón de años. Manu no es el nombre del chico al que tú quieres. Pero... ¿Pero qué dices? Pues he venido a... A decirte... Que... Que... ¿Qué? ¿Qué? Que te estás equivocando. Leo, ¿dónde tenéis la bolsa de reciclaje? Que yo también quiero colaborar a reducir los vertederos. Pues por ahí tiene que estar. ¿La ves? Ya estoy. ¿La has encontrado? Sí. Oye, ¿por qué no me vas sirviendo el café, vale? Pero ahorita debe estar a punta de llegar. Leo. ¿Tú no has notado un poquito rara a Laura últimamente? Que vamos, que... Si sabes, ¿le pasa algo conmigo? Verás. Está un poquito... Un poquito... Celosa. Sí, justo. Ya ves, se le ha metido en la cabeza a Laurita. De que tú y que yo estamos. Claudia. Leo, estoy enamorada de ti. ¿En qué me estoy equivocando? ¿No me quieres? Venga, dime que no me quieres, que no te importo, dímelo. ¿Qué pasa? He visto algo. ¿Qué no lo haces? ¿Con palmeros? Pues esto es un tubo de melón. No pensarás que siempre te voy a preparar el de moras. ¿Qué es el oasis? ¿Qué es el oasis? El oasis es el bar donde trabaja Adrián y donde... ...os encontrabais al salir del colegio. Hola, soy Adrián, tengo un bar. Y preparas unos zumos riquísimos. Pero todavía no sé por qué tienes esos ojitos tan tristes. ¿Qué es el oasis? Sí. ¿El bar? Adrián. 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 ¿Sabes? Tienes el nombre de emperador romano. Adriano. He venido por ti. Cristina. Adrián. ¿Tú? Tú eres mi chico. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Tienes el nombre de emperador romano 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 ¡Gracias!